Música ¿Cómo así? ¿Han pasado varios accidentes? ¿A qué ha pasado esto? Con relación a esos semáforos Hasta los policías han chocado aquí mismo ¿Y cuál es el llamado que tú le haces a la autoridad competente con relación a esos semáforos? Nosotros estamos en el esquino, los motores cogemos... Pues pongan los semáforos, pongan un maldito balén, que estamos altos ya de esta mierda ¿Están cansados? ¿Están cansados? Estamos cansados, vamos a poner un pico con nosotros y vamos a su rollo, cuando una gente choque ahí Ya estamos cansados, el 9-11 tiene todos los deportes ahí, desde ahorita para acá eso Ahora imagínate de allá, de allá, de para atrás, más para atrás Que metan manos ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? El señor Hernández como es para allá Ok, tu nombre, tú concha aquí Tu concha aquí Tento a mí, tú con un semáforo, una vaina bien aquí Ok Un desastre Este país es un desastre total Tiene los pies hasta la cabeza La autoridad la matan para coger cubaldo Y para robarse lo que hay Como el PLD que tiene este país saqueado por la Cuarta de Quina Ok, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!